Necesito mucho de ti, es que por ti yo puedo ser Mejor de lo que soñé, de tenerte a ti mujer Y bailemos peladito, pégate despacio Te quiero probar, sentí tu pelo lacio Báilame lento, así morir Tranquila, que aquí nadie nos va a ver Báilame, suéltate Acá la meladito, así yo quiero Aficio como si fuera bolero Báilame, suéltate Acá la meladito, así yo quiero Bien pegado como si fuera bolero Entrégate, mírame, besame Muéldeme el cuello, apretame mami Hazme lo que tú quieras, que más que estar contigo yo quisiera Pues tengo unas ganas locas de tocar tu cuerpo De besar tu boca, quiero hacerte mías Una noche detrás de otra Juro que siento que cada momento que pasó por el lado Se detiene el tiempo sobre tus vellas Como si todo mi universo Pues tengo unas ganas locas Quiero, no, no, no Freel Release Oh baby Like it's your soul Breach Royce Danza Fire Go ¡Gracias!